Con nosotros, Adrián. La primera pregunta que tenemos desde Joana Caldera de Goal Terey. Hola, Joana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Muy buenos días a Panchita, a todos nuestros colegas. Adrián, ¿cómo mira estos últimos cuatro fechas que faltan para terminar esta primera etapa? Y sobre todo, ¿afecta el que se adelanten dos partidos hablando de Independiente y de Barcelona, porque son rivales directos y ustedes ya jugarían con un resultado? Muchas gracias, Adrián. Bien. Hola, Joana, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que no soy de pensar en los cuatro partidos que quedan, sino ir paso a paso, partido a partido. Sabemos que va a ser muy complicado el rival que tenemos el viernes como en Guayaquil City. Y también de pensar de que dependemos de nosotros, más que nada por la pregunta que me hacía Joana de que hoy juega Barcelona, hoy juega Independiente del Valle adelantando sus partidos. Nosotros nos tenemos que enfocar en los rivales que tenemos, en los partidos que tenemos nosotros. Sabemos que dependemos de nosotros, así que nos enfocamos pura y exclusivamente en lo que va a ser Guayaquil City del viernes. Gracias, Adrián. La siguiente pregunta que tenemos es de Andrés Villamarín, de Radio La Red. Hola, Andrés, escuchamos tu pregunta. Gracias, Panchita. Buen día, Adrián. Estamos en vivo por La Red. Bueno, quiero preguntarte, Adrián, sobre esta atmósfera que quizás la tiene de hincha, de muchas preocupaciones. Y hablaba con compañeros tuyos del cantel y decían que sienten en los jugadores que hay mucho nervio, más en el hincha que en ustedes mismos, en cuanto a estos 12 puntos y el haber resignado dos el otro día en la ciudad de Puerto Viejo. Te pregunto evidentemente sobre esta sensación que el hincha de liga tiene preocupación por todo lo que se va a venir, porque la libertad de estar a la vuelta de la esquina, porque hay críticas en cuanto al rendimiento, pese a que se sigue el puntero. Te doy esta consulta, Adrián, para que la puedas de igual manera contestar ahora a todas las personas que están escuchándote. Hola, Pichón, ¿cómo estás? Bueno, mira, la verdad que en el caso particular mío no siento un nerviosismo, no siento, o sea, ya... El vestir esta camiseta, el saber que todos los fines de semana o cada tres días nos jugamos cosas importantes, te hace un poco pasar eso y ya acostumbrarte a lo que son los partidos y los momentos. Y si yo creo que a cada uno de nosotros o del hincha le hubieran dicho que íbamos a estar punteros faltando cuatro fechas, hubiera firmado cualquiera de ellos y nosotros también antes del inicio del campeonato. Y en la Copa Libertadores estamos en igual de condiciones que los otros equipos del grupo. Tenemos un partido muy complicado que va a ser el martes en Perú, pero bueno, tampoco hay que pensar mucho en eso porque, como decía recién, lo principal y lo primordial es Guayaquil City porque es lo que tenemos más cerca. Y después, sí, después de Guayaquil City empezar a pensar en lo que va a ser la Copa. Y por ahí el nerviosismo del hincha es entendible. También al no poder venir a la cancha a descargarse, a gritar, a alentar y por ahí descargar esos nervios, por ahí ellos lo sufren más. Claro, es muy entendible. Gracias, Lava. De nada, pichón. La siguiente pregunta tenemos de Julio Pérez de la Radio Redonda. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un buen día. Partida, un segundo para todos los que le digan. La verdad, las cosas van teniendo de acuerdo a los calificados. Mucha gente más apretado, más tensionadito, cómo calificar el ambiente de este mes. Por eso, ¿cuántos partidos se vuelven a la razón de la compañía de los calores, los calores, los calores, que hay que ganarse un día a fin a su plan? O, ¿qué es favoritivamente la situación de todos los calores puede estar en este año y este campeonato tan irregular de Lava? Bueno, hola Julio, ¿cómo estás? Todo bien. Bien, todo bien. La verdad que sí, como dije recién, ir pensando partido a partido, ir pensando en que el rival más difícil que vamos a tener es Guayaquil City y después de ahí empezar a pensar en lo que va a ser el viaje a Perú y la Copa Libertadores. Sabemos que estamos ante el mes más importante quizás del año, que nos jugamos cosas importantes, no solamente nosotros, sino para el futuro de Liga. Entonces, bueno, hay jugadores de experiencia, hay jugadores que hemos pasado por estas instancias. Entonces, la verdad que en mi caso estoy tranquilo por la calidad que hay en el plantel y por la experiencia que estamos acostumbrados a jugar este tipo de cosas. La siguiente pregunta tenemos de Chobo Ármores, de CRE, Facer y Tal. Hola, Jodo, escuchamos tu pregunta. Hola, Panchita, muchas gracias por la oportunidad. Saludo con todos los colegas. Gaba, qué gusto poder conversar contigo. Habla mucho, ¿no?, de que Liga no juega bien, de que no juega vistoso, pero es el puntero del campeonato. Quisiera saber tu apreciación del juego de Liga de equipo. ¿Qué te parece a lo que juega tu equipo? Y tú, como capitán, ¿cómo ves mentalmente a tus compañeros de cara a todo esto que ya mencionaron los colegas? Estos partidos de libertadores con la presión de ganar para mantener las chances y también los partidos restantes de esta primera etapa, teniendo en cuenta que sí, va a haber algo de presión por lo que suceda hoy con un parcero único independiente del baño. Gracias, Gaba. Buen día. Hola, buen día, Chavo. Bueno, la primera pregunta que hiciste, la verdad que son posturas, son apreciaciones. Es una cosa jugar lindo, otra cosa jugar feo, otra cosa, una cosa muy distinta jugar bien y otra cosa muy distinta jugar mal. No hay que olvidarse nunca que el rival también juega, son partidos diferentes y esto da para un debate más amplio, no en una conferencia o no. Son puntuales los casos o podemos, a mí me encanta, me encanta hablar de esto y vivo del fútbol y lo siento, como una pasión. Por ahí hay partidos, hay circunstancias de que por ahí cometemos errores pero también el rival juega. Hay circunstancias en diferentes partidos que nos salen las cosas como nosotros queremos o como nosotros las entrenamos, pero bueno, no nos tenemos que olvidar que es una competencia y que se juega para ganar. Y cada partido es diferente, cada partido se plantea diferente, se hace una estrategia diferente según el rival que tenés. Por ahí no todos los partidos pueden ser vistosos o el juego puede ser bonito. Yo creo que en cada partido tenemos que jugar bien y por ahí el jugar bien no va por el bonito del juego, por lo que puede llegar a ser bonito. Cada uno tiene su apreciación. Yo tengo la mía, obviamente no la voy a hacer pública, pero que no le queden dudas al hincha, al periodismo o al que quiera que nosotros estamos día a día acá analizando, corrigiendo errores y tratando de mejorar. En esa mejora siempre buscamos jugar bien para ganar porque es el objetivo y si hoy nos encontramos punteros en el campeonato es porque tan mal las cosas no hemos hecho. Entonces, como te decía recién yo, es para un debate más amplio, es para ver imágenes, es para que el que dice que juegamos mal a ver que nos diga en dónde y nosotros le podemos decir el porqué. Entonces, bueno, me quedo con que hay que seguir mejorando y siempre hay que seguir mejorando. y la verdad que este es un grupo que sabe los errores que tiene, que sabe el potencial que tiene también. Así que vamos en busca de eso, de jugar bien para ganar. La siguiente pregunta que tenemos es de Andrés Zinosa de Aera Esportiva. Hola Andrés, escuchamos su pregunta. Buen día Panchita, un saludo para los colegas y lo mismo para Adrián. Buen día. Adrián, bueno, se han acumulado tantos partidos y es más, ya vienen otros por Copa Libertadores. ¿Cómo le ves al grupo en la parte física? ¿Cómo está en eso? Porque en algunos equipos ya de pronto comiencen a tener problemas con lesiones. ¿Cómo le ves a la plantilla? Y otra más, Adrián. Ya llegó hace unos días para más de nuevo técnico de la selección ecuatoriana. ¿Cómo tú? ¿Qué nos puedes contar de tu punto de vista de Gustavo Alfaro sabiendo cómo es su trabajo allá en Argentina y cómo lo puede hacer acá con los ecuatorianos? Muchas gracias, Adrián. Buen día. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, la verdad que en principio lo veo bien al grupo, lo veo entero. Han sido una seguidilla. Yo creo que Liga nos tocó en las primeras cinco o seis fechas jugar descansando menos que nuestros rivales y el grupo no lo sintió en el aspecto físico porque la verdad que el profe Marcelo está haciendo un trabajo excelente y bueno, lo estamos viendo. Que hay jugadores que obviamente que vemos el cansancio, vemos los recorridos de los GPS y no quieren salir. Se les pregunta si quieren descansar o no termina el partido, si no te piden el cambio, quieren seguir. Y eso es más rescatable que cualquier cosa. La verdad que ahí te demuestra lo que es el grupo y lo que estos chicos quieren seguir jugando y peleando por un puesto. La verdad que eso es lo más rescatable que tenemos y acompañado a eso lo veo muy bien físicamente. Esperemos que, bueno, ahora con los viajes que tenemos por Copa y el calendario apretado de este mes, la respuesta física sea igual que como venimos haciendo. Y después con lo que me preguntaba de Gustavo Alfaro, no tuve la posibilidad de trabajar con él, pero es un técnico muy reconocido. Ustedes ya la conocen más que yo. En el fútbol argentino tiene una extensa carrera. Se acopla a los jugadores que tiene, se acopla, en este caso, a lo he sentido hablar y la verdad que me ha gustado mucho cómo se expresó en el sentido de lo que necesita Ecuador y de lo que apunta. No le esquivó a las preguntas y fue al frente en el sentido de que el objetivo es clasificar para el Mundial. Entonces, la verdad que me gustó. Es un técnico que tiene mucha experiencia, es un técnico que se acostumbra a que sus equipos sean ordenados, a tener un estilo de juego. Bueno, esperemos que pueda ser lo mejor para Ecuador y la verdad que lo vi con muy buenos ojos cuando se designó a Gustavo para que sea el técnico de la selección. Continuamos con las preguntas. Tenemos una de Luis Garter, de Segmento Fútbol. Hola Luis, buen día. Hola Francisca, qué tal, buenos días. Le saludo con mi colega. Le gusto saludarte a Ariana Marini. Bueno, este año, este, vinimos de una paga larga, la verdad. Por ahí, no es como comentaba la cuestión entre grandes porque íbamos el grupo de agrupos. Pero, a raíz de esto, qué balance puedes sacar desde el partido de Olmedo hasta el partido entre el líder portugués y el balance general del equipo. Algo, muchas gracias y felicitarme por el buen trabajo que también te va haciendo en esta temporada con el gol de gol. Hola Luis, buenos días. Bueno, si hay un balance que se puede hacer, los balances siempre se hacen al final de la temporada o al final de lo que va a ser la etapa. En lo futbolístico y en sí, se hacen puertas adentro. Yo lo que digo, la realidad es que cuando tuvimos la para, por eso rescato el profe, el PF, que el trabajo que hizo en trabajo con Zoom, trabajando desde casa, fue muy bueno y lo vemos reflejado en lo que fue este inicio del campeonato. La verdad que los chicos los veo bien, los veo aguantando los partidos, los veo queriendo jugar todos los partidos, todos los minutos. Así que, en ese tema, en ese aspecto fue muy positivo. Tenemos una pregunta más de Sidney Galarza, de Hatfield Sport. Hola, Sidney, buen día. Buenos días, señora presidenta Francisca. Muchas gracias por permitirme estar acá. También saludos a los colegas presentes en esta hora de la clase virtual. Adrián, tengo una pregunta con respecto a la cintilla de partidos, pero me refiero a la parte de la presión. Se viene partidos muy difíciles, sabemos que Liga y Lito también está peleando en la fase de grupos de la Copa Libertadores y también para no hacer la punta en el campeonato. Son cinco partidos en 13 días. ¿Cómo se está manejando la presión para el equipo o algo? Muchas gracias, Adrián. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, el jugador que viste esta camiseta, el jugador que se pone la camiseta de Liga, tiene que estar acostumbrado a jugar a estas instancias. No puede sentir presión por jugar por la punta del campeonato o por clasificar a una instancia superior en un grupo de la Copa Libertadores. Así que en ese aspecto no tengo ningún problema de que estamos muy bien, de que vamos a estar bien y eso no nos va a pasar. Gracias. Gracias a Adrián y a los medios de comunicación que nos fueron todos los preguntas. Muy bien. Chau, buenas tardes. Chau, chau. Gracias, chau. Gracias, Pechita. Gracias. Gracias.